Una pareja de raza blanca catalogada como racista que se plantó frente a su mansión en San Luis, Missouri y apuntó armas de fuego hacia manifestantes cuando estos se dirigían a la residencia de la alcaldesa para exigir su renuncia. Apoya el movimiento Black Lives Matter y no quiere convertirse en héroes para quienes se oponen a la causa, dijo su abogado el lunes, de acuerdo a la agencia de noticias AP y la información del Daily Mail. En un video publicado en línea se ve a Mark McCloskey de 63 años y a su esposa Patricia de 61, de pie frente a su hogar en el adinerado vecindario Central West End de la ciudad. Se puede escuchar que el hombre grita mientras sostiene un arma larga. Su esposa aparece al lado empuñando una pistola. Mark McCloskey le dijo a la televisora KMOB TV que él y su esposa, ambos abogados especializados en casos de lesiones personales, se vieron ante una turba enarcedida el domingo por la tarde en su calle privada y temieron por sus vidas. Las autoridades no presentaron cargos contra la pareja. La policía informó que continúan las investigaciones sobre el incidente, al cual catalogó como un caso de invasión a propiedad privada y agresión por intimidación contra la pareja de parte de los manifestantes en la multitud racialmente diversa. Sin embargo, la fiscal del circuito, Kimberly Garner, emitió un comunicado horas después, en el que describió de forma diferente lo que sucedió y dijo que su oficina trabaja con la policía para investigar la confrontación. Estoy alarmada por los eventos que ocurrieron durante el fin de semana, en donde manifestantes pacíficos fueron recibidos con armas de fuego y agresión violenta. Dijo, debemos proteger el derecho a manifestarse pacíficamente y cualquier intento de desalentarlo mediante intimidación o amenaza del uso de fuerza letal no será tolerado. Las imágenes de la pareja catalogada como racista por algunas personas causó indignación no solo en Missouri, sino en varias partes de Estados Unidos. Y para más información sobre esta historia, te invito a que le des un clic en el enlace de este video. Les saluda Camila Daza. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.